Bueno, fue una experiencia muy linda. Cuando te dicen que quedás, es como que no caes todavía, porque recién caes cuando ya estás ahí en Catamarca, y es como mucha alegría. Bueno, una experiencia nueva, como dijiste vos, ¿con mucha presión o no? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, por suerte yo tuve la oportunidad de ir al viaje el año pasado, justamente, y bueno, tal vez al ser la primera experiencia sí, pasás mucha presión, pero este año decidí tomármelo más tranquila y poder disfrutar al 100% de la experiencia, que son pocos días, con chicas que después no te encontrás, y obviamente único. ¿Con un gol? O sea, pasaron de categoría, corregime si me estoy equivocando, ascendieron a categoría con un gol tuyo. Sí, lo que pasó fue que en la transmisión y todo se pareció que el gol había sido mío, pero no fue mío. Mi gol fue en la semifinal, para pasar a la final. Pero eso le da un plus, ¿o no? Sí, sí. Igualmente los goles se toman del equipo, sea cual sea la jugadora, mientras que el gol sea nuestro. Bien, buenísimo. Bueno, y ahora, para una nueva categoría, ¿cómo se están preparando, cómo se están sintiendo? Y yo, la verdad, con muchos nervios y ganas de seguir entrenando, seguir mejorando, de poder seguir en el proceso, que la verdad que es muy lindo, te llevas muchas amistades, te llevas nuevas experiencias, la verdad que muy contenta. ¿Juegaron siempre al hockey o empezaron más de grandes? Siempre. Siempre jugaron más tarde. Vos arrancaste más tarde, ¿a qué edad? A los 11. Porque me hice amiga de Juli y de otras chicas más, y me llevaron al club, me dijeron de arrancar, y cuando arranqué, la verdad, me encantó. Bueno, se nota para llegar donde están, salir campeona y todo el resto, la verdad que se nota que te gusta. Sí, sí, la verdad que es un deporte muy lindo, que comparto mucho con mis amigas, en donde en cada entrenamiento me encuentro y disfruto, la verdad, es. Bien, ¿y ustedes, en el caso de ustedes, también, los disfrutan mucho, tienen amigas dentro del grupo? Yo empecé a los dos, y nada, siempre, viste cuando uno es chico que hace muchas cosas, quiere hacer de todo, pero siempre con el hockey como principal, y nunca lo pude dejar. Hasta el día de hoy, sigo en esto. ¿Y vas a seguir, por lo visto? Sí, sí, mucho tiempo más. Sí, yo arranqué a los tres, lo mismo que Mica, era como que hago este deporte, pero nunca dejé de hacer el hockey, nunca. Bueno, Lete, Pablo, contanos un poco cómo se está viviendo, yo le preguntaba a las chicas cómo lo están viviendo ellas, pero ahora quiero tu palabra, ¿no? Porque sos quien las formás, quien estás con ellas, quien las corregís, pasan diferentes momentos también. Hola, ¿cómo andan? También las retamos, ¿eh? Claro. Pero las retamos para corregir. Estoy afónico todavía, no puedo, de la alegría que tenemos todos, por ahí, recuperar la voz. Pero bueno, no, en general el grupo, primero decirte, soy un integrante del cuerpo técnico, el técnico es Fabio Zenopoli, un profe de Arrecife, el ayudante, uno de los ayudantes, Leo Sede, de Sirio de Pergamino, el otro ayudante soy yo, y bueno, Eugenia, que es la jefa de equipo. En sí también hay más profes que conforman el cuerpo técnico, José Espósito, que bueno, se quedó. Y bueno, las chicas las vamos viendo de chiquitas, que van creciendo y bueno, a través de los años ellas van adquiriendo conocimiento, van aprendiendo, van entendiendo el juego, que es muy importante, que son los conceptos de juego. Y bueno, y la alegría que le dieron al club es importantísima. Bueno, esto que decían ellos, yo les preguntaba qué edad habían comenzado, si de chiquitas más grandes, esto de convivir y nada, los altibajos que tienen todo deporte y toda convivencia en grupo, ¿no? Y tener este triunfo, este campeonato, me imagino que ya los corona, les da otra posición y ya están mirando el próximo año con otra cara. Seguro, seguro. Mirá, déjame decirte que justo de las tres chicas, si bien Justi y Juli entrenaron en el proceso del año pasado, bueno, no quedaron y sí quedaron este año. Y bueno, el logro es histórico también para nuestra asociación. Es el segundo torneo de importancia que consigue la asociación y bueno, como te decía, es maravilloso, es hermoso, tanto para ellas como para las compañeras de la división del club que forzándose también pueden llegar a estar en los procesos de selección. Así que bueno, sirve para todo. Bien, bueno, voy a pasar a ustedes. Si quieren que me digan a modo de grupo, si hay alguien a quien agradecerle sobre este triunfo, este campeonato. Y al club, al club, a nuestra familia que siempre está atrás, siempre te lleva, te trae en rendimiento todo, siempre al club y a mi familia. Sí, a todas las personas que apoyan, desde si pudieron ir al viaje, como puede ser la familia, obviamente el club que te forma para esto y que sigue creyendo en nosotras, al cuerpo técnico que nos convocó y nos permitió ir al viaje, a la familia, por supuesto, que está atrás de todo esto, y a todas nuestras amigas, amigos, seres queridos que quedaron acá, que nos estuvieron siguiendo y alentando. Sí, a mi familia, a mis amigas, al club, a toda la gente que nos apoya, nos sigue, al cuerpo técnico que nos permite, nos da herramientas, a todos esos que nos ayudan a seguir. Gracias. 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 Gracias.